Yo no sé si estoy para esto, ¿eh? Además, la Navidad sin mamá no tiene sentido. Es que ella se encargaba siempre de todo. ¿No va a salir bien, chicos? Y yo lo que no quiero es molestar. ¿Qué dices, papá? Pues claro que va a salir bien. Cada uno se encarga de una cosa y ya está. ¿Y yo de qué me encargo? Iros a jugar fuera, anda. La abuela nos dejaba. ¿Pero cómo que no puedes? No, mira, las cosas son así. Vale, vale, cariño. Todo esto no tiene sentido. Mira, hablamos luego, ¿vale? No me muerdes. ¿Qué me ha colgado? Sí, ya está todo arrastrado. No, no te encargas de la receta de mamá. Manu de la compra y yo de la decoración. No, ni hablar. Ni hablar, yo no puedo hacer el besugo de mamá. Esa salsa es imposible. ¿Papá? ¿Dónde guardaba mamá los adornos de Navidad? ¿Clavo? ¿De clavar? Ay, Dios mío. ¿Pimienta o pimiento? ¿Pilla a los dos? ¿Pero dónde está el enchufe? Mira, esta es la abuela conmigo. ¿Tú fuiste pequeña? Un poco. Esto solo le salía bien a mamá. La he hecho de menos. Tú me entiendes, ¿verdad? Feliz Navidad, mamá. Solo una cosa te pido. Hoy no piques. Mamá estaría muy orgullosa de vosotros. Al final hemos conseguido hacerlo todo como a ella le gustaba. ¿Y el turrón? A ver. Sé que pensáis que soy pequeño y que no me entero de nada. Pero sé que la abuela ya no está. Y que no va a volver a estar. Y todos lo habéis hecho muy bien. Pero lo que más le gustaba a la abuela era el turrón. Y de eso... Me he encargado yo. ¡Suscríbete al canal!